Hola, ¿Alcanzaste a bajar, eh? ¿Sí? ¿Ya alcanzaron? Sí. ¿Pero corrías? Ah, sí, ya. ¿Tiene el teléfono? Sí, ya está temblando. Ah, cariño, está feo. Algo, algo, algo. Sí está movidón. Sí está movidón. ¿Feo? Sí. Estamos afuera, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Sí se siente feo. Algo, algo. Por ahí explotó algo. Aquí tenemos un temblor en la Ciudad de México. Y ahí están los edificios. Algo movido. No como el anterior, de septiembre, ¿no? Más leve que aquel. Pero pues ahí estamos. Llevamos unos 20 segundos de temblor. Sigue temblando. Con algunos movimientos ahí, suaves, suaves en el piso. Sí, parece que ya, ¿no? Sí, parece que sí. Sigue. Un poquito. No es así. No. Es lo importante. No, el otro sí fue el de abriguitos. El de los dos. Trepida todo.